...ni para vigilar, ni para venir con nosotros, ni para nada de nada. Te estás cualificando así para llevarte una hostia. Pablito, si es que me está volviendo loco. Ya te hemos dicho que si no traes el dinero, no podemos hacerte la matrícula ni darte la formación pertinente. Claro. Puedo entrenar al perro, Torrente, si se quiere. Pórmete a entrenar a tu puta madre, guapo. Pero vaya cochazo, chaval, si es precioso. Ya se lo dije, Torrente. Mira, ahí está mi primo. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo? ¿Nos tienes eso? Pero te dije que no te podía, no tengo papeles, no te lo puedo dar. Y no veas lo que me ha costado conseguirlo, ¿eh? Me trae usted dinero, ¿verdad? No, 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 pero me había dicho Cuco que esto era sin entrada, ¿eh? Cuco, coño, tío. Encima de este punto la llanta. Te he cambiado volante, Cuco, tío. Bueno, de todas formas habrá que probarlo primero, digo yo. Pero despacio, ¿eh? ¿Puedo llevarla yo, Torrente? Tú no, chaval, que te pones muy nervioso. ¿Pero qué dices? Eso fue hace mucho. Venga, hombre. Que no, hombre, que no, que ya te conozco y... Torrente, déjeme conducir a mí, por favor, de verdad, que yo se conduce muy bien. Vamos a ver, niño. Toma, por fin te voy a dar una misión. Coges a Franco, ve entre duros y le llevas a comprarme la, ¿eh? Suba, Torrente, que nos vamos. No tengo ni pampala, Torrente. Bueno, en el primer semáforo te bajas y conduzco yo. Con cuidado, Cuco. Con cuidado, ¿eh? ¿Qué cabrón? Ahí veo mi coche. ¿Quién me paga mi coche? ¿Mi coche? ¿Quién me paga mi coche? ¿Mi coche? Te mato, chaval. Te mato. Pero me no hacía culpa mía, Torrente. Te mato, chaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!